Y ahora vamos a México. Una mujer va a presidir por primera vez en la historia de ese país el máximo órgano electoral. Se llama Guadalupe Tadej y fue elegida por sorteo, por insaculación, porque los partidos en la Cámara de Diputados no se pusieron de acuerdo. Ella y tres más son los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral que van a calificar las elecciones de este año y la presidencial del próximo. Tadej ha sido criticada por su cercanía a simpatizantes de Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador.